Hasta el jueves 28 de marzo, la delegación en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor registraba 20 recomendaciones a establecimientos prestadores de servicios y tres sanciones a los mismos por incumplimiento de las disposiciones de atención para los usuarios, ello como parte del operativo de dicha dependencia emprendido en febrero para la temporada de cuaresma. Lo anterior lo informó en entrevista para ABC de Michoacán, Miguel y Delfonso Mares Chapa, delegado de la Profeco en el Estado. Informarte que efectivamente ahorita se intensifica más nuestra labor por la cuestión de Semana Santa, estamos revisando los prestadores de servicios, los restaurantes, los bars, las discoteques, estamos revisando también los hoteles, son operativos que estamos llevando constantemente e intensificados en estos días. Bueno, tenemos varias recomendaciones, alrededor de 20 recomendaciones que hemos hecho en este periodo y además tres sanciones que hemos aplicado y que van ahorita en este momento están en el procedimiento administrativo. Señaló que las acciones se intensifican en ciudades como Pátzcuaro, Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, entre otras, debido a que son las que suelen registrar mayor afluencia de turistas durante esta época. Asimismo exhortó a la sociedad a conocer primero los productos y artículos, evaluar sus características, comparar y elegir correctamente. Hemos también estado intensamente verificando lo que son las ropas para esta temporada con la finalidad de que se tenga todas las especificaciones de los productos, que el consumidor conozca su precio, los productos, que conozca las características del mismo para que pueda hacer una compra correcta. Mares Chapa invitó a tales personas a solicitar información, atención y anteponer la queja respectiva para tomar cartas en el asunto. Por último, invitó a la población a denunciar cualquier maltrato o en caso de sentir violentados sus derechos como consumidores. Totalmente, si el consumidor llega y presenta la queja y su molestia con nosotros, de inmediato actuamos, es una operación que nosotros regulamos y que nosotros estaremos siempre en la defensa del consumidor. Invitar a todos los consumidores a que denuncien cualquier situación que tengan ellos alguna denuncia por mal dato del prestador de servicio o en su caso, cuando vean violado sus derechos. Nuestros teléfonos es el 01-800-468-8722 y así mismo en nuestra página de internet www.profeco.gov.mx. Ahí encontrarán las herramientas para poder hacernos saber cualquier tipo de denuncia o queja y que tengan la certeza que Profeco hoy es la aliada de todos los michoacanos y que estamos para defender en la página de internet.